Todos los años Senda tiene una campaña, campaña de verano le denominamos, que es una campaña de promoción y sensibilización respecto a elementos que ayudan a contribuir la prevención de elementos de riesgo, del consumo de sustancias y otros riesgos. Este año la campaña se llama Cuidarse siempre está de moda y entonces hemos desplegado una serie de actividades que van a desarrollarse junto acá con una serie de servicios, hay varias autoridades también acá presentes, la lógica de un trabajo colaborativo porque cuidarse implica también respecto de género, también implica respecto de temas de sexualidad, no solo del consumo de drogas y otros. Hay un despliegue acá de distintas actividades recreativas, promocionales, pero también de sinergia de ofertas de servicios. Hoy día consideramos que el deporte y la actividad física es un aliado estratégico, es un factor protector, es un factor también de prevención frente al consumo de drogas y ¿por qué? Porque finalmente invita a que las personas en sus momentos de tiempo libre o cuando ya comienzan a cautivarse con una práctica sistemática de actividad física y deporte, está comprobado que ese hábito se siente a nivel del organismo. El tramo etario que este programa busca promover está justamente dirigido principalmente hacia las juventudes y también hacia las padres, digamos, de los jóvenes y adolescentes. Así que nosotros, bueno, nos aliamos con Senda y vinimos a apoyar, por supuesto, esta iniciativa que está muy buena. Es que las actividades culturales no solamente nos llenan de alegría y nos hacen pasarlo muy bien en un grato momento, sino que también nos nutren, nos hacen pensar, nos hacen relacionarnos con más personas, con nuestra comunidad y de manera creativa sabemos que podemos hacer mucho más y de esa manera ir fomentando el autocuidado y seguir con esta idea. Estamos presentes en esta campaña para entregar autotests de VIH. Estos tests son para realizarlos en casa, son universales, se pueden entregar a cualquier persona y también pueden retirar para terceros para que se hagan test en domicilio. Es de fácil acceso, tiene un QR para poder notificar los resultados y somos una de las nueve comunas del plan piloto regional que estamos realizando esta estrategia. Somos el único lugar punto de retiro en la comuna.